Alrededor de las 9 de la mañana tomamos conocimiento de los resultados del análisis de una persona que trabaja en una de las comisiones, que habiendo tenido alguna de las sintomatologías específicas de COVID, había concurrido al hisupado. A partir de allí, y habiendo tenido esa persona en contacto con integrantes de las comisiones, nos reunimos con los presidentes de bloques e interbloques y se tomó la decisión que aún habiendo 19 legisladores en esta casa, creíamos conveniente suspender las sesiones previstas para el día de hoy, activar los protocolos, que significarán la inmediata sanitización del ámbito donde se desarrolla, que es concretamente las oficinas de Güemes, y posteriormente hacerle el seguimiento al personal que pudo haber estado en contacto, y aspirando a que si sale todo bien, la semana que viene podamos reiniciar todas las actividades. Es decir, no es la primera vez que tomamos una decisión de esta naturaleza, si es la primera vez que suspendemos una sesión, como ha sucedido en el día de hoy. Y debo agradecer la predisposición de todos los legisladores a aceptar la situación que se planteó, de la misma manera que ha sido fructífera la participación de los presidentes de los bloques e interbloques, que con sus opiniones ayudaron a tomar una decisión de esta naturaleza. Gracias. 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 Gracias.